Gracias, así es, al asegurar que en las últimas semanas se ha producido un aumento acelerado de los casos de COVID-19. El especialista Carlos Félix aseveró que por las reuniones familiares que se realizan durante la época navideña, sumada a las tres nuevas variantes de Ómicro que ya están en el país, para el mes entrante el panorama podría empeorar. Aquí hay un aumento significativo de los casos y según se está comportando epidemiológicamente esta enfermedad, en diciembre nosotros podemos dar el aumento de inicio de la posibilidad del reinicio de una tercera oleada en República Dominicana. Aunque el galeno explicó que los niveles de mortalidad de estas nuevas cepas son bajos, advirtió que por el grado de contagio la presión en el sistema hospitalario podría incrementar. Porque eso puede generar una situación de estrés a nivel de la ocupación hospitalaria y los hospitales entonces empiecen a aumentar la cama y a llenarse de pacientes. Insisto, estamos en un periodo navideño, un periodo de acumulación de personas con múltiples actividades artísticas y culturales a nivel nacional. Y mientras los casos de COVID-19 continúan en aumento, con una positividad diaria de un 16.04%, este lunes decenas de personas con síntomas gripales acudieron a los centros a realizarse la prueba del virus. Yo tengo casi dos semanas enferma y bebo de todo y nada, vine a hacerme la prueba. Me siento como el pecho como apretada y me estaba dando mucha ansia, dolor de cabeza y el cuerpo. Yo digo que eso es el virus, que anda, no sé, me voy a hacer la prueba para ver. En los últimos tres días el Ministerio de Salud ha reportado 576 nuevos casos de COVID-19, con 1.948 personas que aún están activas a la enfermedad. Ante la existencia de estas tres nuevas variantes, el especialista ha recomendado a las autoridades a realizar solo pruebas PCR, mientras que a la población le exhorta el uso continuo de la mascarilla. Esto de mi parte, vuelvo con ustedes.